Bueno, ahí está. Me reía porque hablando con la gente técnica me decía ¿viste que los aplicadores apuntan para acá? No tiene nada que ver, no hay que apuntar para acá porque el control está allá del fondo entonces si se apunta para allá, va a cambiar uno no lo sabe, no se apunta para acá siempre o apunta para arriba, tampoco tiene nada que ver es allá importante, ¿no? A través de lo que dice así fíjate lo que dice ahí lo que Dios me hizo ser determina lo que quiera que yo haga ¿no? Entenderé mejor el propósito para el cual fui creado o creada cuando entiendas mejor qué clase de persona soy ¿no? Este es el secreto para saber los voluntarios para tu vida ¿no? Y muchas veces saben que nosotros no nos conocemos y no sabemos cómo somos realmente ¿viste? Entonces es importante entender esto por eso hablábamos ¿verdad? Estuvimos a con las costumbres por allá está ¿no? Ahí está El ministerio está determinado por varios factores ¿no? Y queríamos enseñar una sigla una asignatura que vamos a ver ahora Dice allí el texto Hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad del ministerio pero el Señor es el mismo Hay diversidad de operaciones pero Dios es el mismo y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para su provecho Entonces decíamos mi forma determina mi ministerio ¿eh? Mi forma determina mi ministerio Y ahí hay una palabra que se llama forma que nosotros queríamos accionarles una letra la F tiene un significado la O tiene un significado la R la M y la A ¿no? Y por varios domingos aunque usted no lo bueno papá que no se da cuenta de lo que le hablamos pero varios domingos estuvimos hablando de esto el primer domingo el pastor hizo una introducción en cuanto al tema general al próximo domingo nuestro hermano Alejandro habló de que Dios nos favorece a cada uno de nosotros en el momento de creer con un don o dos dones espirituales ¿se acuerdan? Dice que Dios repartió a cada uno un don o sea que si usted ha aceptado a Cristo como un salvador personal en el momento de aceptar a Cristo como salvador usted ha recibido un don que después nuestro hermano Alejandro lo detalló ¿no? ¿se acuerdan? que había varios y que teníamos que investigar creo que fue bueno porque nos fuimos conversando de acá después del culto me acuerdo con algunos hermanos de cuál era tu don y qué pensás que tenés ¿no? y para aquellos que no saben todavía cuál es su don tienen que investigar ¿eh? tienen que investigar cuál es el don que tenés porque Dios te ha dado un don que vos lo tenés seguro entonces tenés que atenderlo después el hermano Gastón nos habló sobre el corazón ¿y qué es esa voz? bueno otorga un corazón que ama Dios nos favorece también dándole un corazón que ama ¿no? y ahí habló Gastón habló de que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad ¿no? es hacer lo que nos agrada ¿no? es lo que te gusta ¿no? y él nos contó un poco de la vida de Pablo cómo era su corazón ¿no? se acuerdan qué era su pasión qué es lo que hacía cómo él fabricaba se contó con gente se convirtió todavía un poquito de la vida de Pablo vimos pero lo importante era que vos puedas entender que vos tenés que hacer lo que a vos te agrade ¿eh? lo que a vos te apasiona lo que a vos te moviliza vos decís esto lo hago porque tengo me encanta hacerlo ¿no? ustedes muchas veces ven cómo hay gente que le gusta cantar ¿no? acá arriba y es difícil cantar pero que está acá está porque le gusta está porque quiere hacerlo ¿me entienden? ¿con ese concepto? entonces para hacer esa tarea la persona ¿qué hace? deja su familia deja sus hijos deja un poco las cosas que tiene que hacer y las prioriza porque eso los moviliza ¿no? le da ganas de hacerlo le agrada entonces viene a cantar tenemos hermanos aquí presentes que le gusta enseñar ¿no? y por eso dedican mucho los días jueves para enseñar la palabra de Dios y para esa pasión que tienen ¿qué hacen? bueno dejan su familia un rato dejan horas de tiempo libre ¿para qué? para dedicarse a estudiar la palabra y así hay infinidad de personas que hacen cosas o se movilizan porque tienen un corazón ¿no? hacen algo que les gusta algo que les agrada entonces eso fue lo que lo enseñó un poquito el pastor Gastón me pasa ahí estamos después Gastón también nos habló un poco de la R ¿no? que habla de los recursos o las habilidades que uno puede tener ¿no? y él nos habló un poquito de cómo Pablo para poder subsistir y vivir un tiempo tuvo que trabajar haciendo tiendas de campaña ¿no? que era muy habitual en los judíos tener ese oficio pero bueno Pablo tenía esa habilidad o sea y presentes aquí tenemos muchas cosas que muchas personas que tienen habilidades ¿no? o que esas habilidades la tienen para el momento de nacer me acuerdo que lo compartió el pastor o si no lo adquiriste en la vida ¿no? por ejemplo hay gente que tiene el talento de tocar un instrumento ¿no? y ya nadie él vino con eso ¿no? vino con ese molde y bueno entonces tú con instrumento ahora está quien que ha aprendido yo hacia memoria ha aprendido un oficio ¿no? y quizás acá tenemos plomeros electricistas no sé vendedores visitadores médicos gente que capaz que no no sabía que tenía esa posibilidad ese talento esa habilidad para hacer pero la adquirió tenemos gente que trabaja en multimedia hay gente que está preparada para eso un tipo como Pablo que hace gráfica estoy intentando pensar un tipo como Nico que es administrador y diferentes habilidades o recursos que uno obtuvo a través de la vida ¿no? y aprendió entonces de eso nos habló nuestro hermano Gastón ¿se acuerdan que dice el texto dice que hay diversas habilidades para usar el servicio? éxodo 31.3 yo digo dice leernado destreza habilidad y conocimiento en toda clase de arte ¿no? también nuestra capacidad viene de Dios ¿no? entonces hasta ahí hemos llegado hoy tenemos que tocar otra letra que es la letra M que es una motivada personalidad ¿no? la M dice nadie realmente puede saber lo que otro está pensando o como realmente es excepto la persona misma y aquí es interesante esta semana voy a conversar con ustedes mientras paso lo que yo tengo que dar esta semana me fue muy bueno eso porque entender como uno es te va a capacitar también para salir mejor ¿me entendés? entonces es bueno hacer cosas que vos sepas conocerte como sos entonces vamos a hablar de la A de la M también vamos a hablar de la A ¿no? aquí vamos a hablar de la actitud o la experiencia ¿no? es un tema interesante ¿no? y ahí dice qué experiencias he tenido hay un texto que está en Hebreos capítulo 5 lo vamos a pasar de largo podemos leerlo después dice tipo de experiencias fíjate va a haber experiencias espirituales ¿no? que he tenido esto significa tiempo con el Señor quizás en un retiro o un campamento o en una casa o quizás como una persona joven o a través de una crisis te acercaste más al Señor ¿no? de esa experiencia queremos hablar yo hacía memoria y cuando voy a decir bueno qué experiencia espiritual estuve ¿no? le visté no, no no hice nada de esas cosas no me acuerdo cuando conocí a Cristo como Salvador ¿no? en un campamento me acuerdo cuando un día tenía un palito ¿no? diciendo acá es mi vida Señor no sé recuerdo estando acá tomando compromisos de mensaje ¿no? que gente decía bueno querés hacer hasta el desafío me acuerdo que me levanté levanté la mano me paré no sé momentos que son experiencias espirituales ¿viste? tiempos que vos viviste con Dios retiros de campamentos picnic me acuerdo tantas cosas que he vivido que esta semana fue buenísima porque te hacen pensar decirme chico vos tomaste esta decisión hace unos años atrás ¿no? y cuando lo hiciste decís bueno esa fue mi experiencia con el Señor ¿no? experiencias espirituales fíjate que experiencias dolorosas ha tenido ¿no? que momentos difíciles fíjate yo noté aquí muchas personas pasan por alto de esto pero es muy importante ¿no? tus experiencias dolorosas determinan a menudo tu ministerio a veces se necesita una experiencia dolorosa para hacernos cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de ser por verlo 20-30 dice los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón ¿no? saben que muchas veces las experiencias dolorosas no nos gustan pasarlas pero esa experiencia dolorosa seguramente el Señor puede utilizarla para que vos también en esos momentos puedas controlar a otros como dice lo vamos a ver más adelante como dice Segunda Corintio ¿no? experiencias que te han hecho sufrir ¿no? perdiste un ser querido no sé tantas cosas que te pones que tuviste un accidente te agarró una enfermedad terminal ¿viste? tantas cosas que vos decís esto ¿por qué me pasa a mí? son experiencias dolorosas pero déjame decirte algo Dios puede utilizar esa experiencia dolorosa para el beneficio de su obra ¿no? y ahí es cuando uno tiene que estar con los ojos bien abiertos y su corazón dispuesto para ser utilizado en esa situación para controlar a otros y cada uno preguntaría aquí a cada uno de ustedes qué experiencia dolorosa ha pasado me van a decir si yo pasé una yo pasé una yo pasé una cada uno pasamos una experiencia dolorosa ¿no? yo pensaba que mejor aquella persona que ha perdido a su padre poder consolar a alguien que ha perdido a su padre ya lo vivió y así podés no sé aquel que pasó tiempo en un hospital enfermo ¿no? y salió adelante cómo uno puede consolar aquel que está en un hospital enfermo entonces uno tiene que tomar esas experiencias dolorosas y tratar de utilizarlas para el servicio de Cristo ¿no? qué experiencias educacionales he tenido esto es muy bueno esto es muy bueno qué experiencias educacionales he tenido o sea hablamos ¿te acuerdas de la importancia de que uno nace cuando dice con talentos y habilidades y otras las adquirimos aquí en la tierra ¿no? las adquirimos aquí aprendiendo entonces es muy importante como siempre hablábamos con nuestros jóvenes estudiar es muy importante tener un oficio es muy importante terminar una carrera ¿no? es todo suma porque el lugar que vos lo que vos te prepares te va a servir para poder servir a Cristo también entonces no dejes de estudiar no dejes de prepararte no dejes de tener un oficio porque esas experiencias educacionales te van a sumar ¿no? fíjate dice una pregunta dice ¿qué has aprendido? si has aprendido ciertas habilidades ejemplo ¿no? el uso de la computadora o el bus normal ¿no? quizá Dios quiera usar eso para el ministerio que vas a desarrollar hoy tenemos que seguir creciendo ¿no? estaba pensando recién y cuando entré ¿qué sería si Pablo tenía que explicar hoy en este punto ¿no? explicar Pablo imagínese si Pablo tenía que explicar en este mundo ahora o Pablo vendría y explicaría acá ¿no? ¿qué tendría que hacer? le conté ahí un chico de sonido y me di y me dice va a tener que acomodarse me decía ¿no? te imaginas a Pablo con el cosito de Cheyenne con esto ¿viste? claro difícil pero es así tenemos que amoldarnos acomodarnos y crecer ¿viste? hoy día estamos ya casi como me decía Cordero y les iba a decir esta mañana que abran sus corazones abran sus críticas abran sus teléfonos también ¿no? imaginate ¿no? estamos teniendo nuestras Biblias en los teléfonos ¿no? estamos teniendo nuestros bosquejos en el teléfono ¿no? entonces tenemos que seguir creciendo ¿no? y todas estas cosas te van a ayudar a que vos puedas servir mejor a Cristo ¿no? por eso les animo a los jóvenes que todavía tienen la oportunidad de estudiar que estudien ¿eh? los mayores que ya han estudiado o estamos estudiando bueno sigamos porque se puede ¿eh? mientras ya hay edad se puede hacer ¿no? no dejemos de crecer a los chicos que siempre hablamos con la gente de música hay que seguir creciendo en el instrumental hay que seguir creciendo en tanto ¿no? tenemos que seguir creciendo o sea para crecer hay que estudiar entonces ya no alcanza con venir acá y cantar así de oído no alcanza ya ¿me entienden? tenemos que seguir preparándonos en cada área que queramos servir a Cristo tenemos que estar ser mejores ¿no? ahora hay un ejemplo que el pastor nos habló también de cómo tomó forma el misterio de Pablo ¿no? Pablo es interesante si pueden leer Hecho después Hecho capítulo 8 capítulo cuando arranca ahí capítulo 7 porque ya al final está la historia de la vida de Pablo se tiene una oportunidad en su casa o capaz que ya lo han hecho pero vuelvan a leerlo vuelvan a leer la historia de Saulo ¿no? y llegaste a versículo 1 hablando de Saulo dice y Saulo consentía en su muerte ¿no? estaba hablando ¿de qué? de la muerte de Esteban ¿no? y Esteban hace un discurso tremendo ¿no? ahí a los judíos y en ese en ese discurso estaba Pablo también ¿no? y Pablo estaba allí presente como un joven ¿no? que cuando tuvieron que apedrear a Esteban a él le dieron las ropas ¿no? y después lo apedrearon y él consentía en su muerte o sea él es un tipo dificilísimo pero que Dios lo utilizó después de una manera tremenda por eso ¿cómo tomó forma el ministerio de Pablo? ¿no? bueno en primer lugar fíjate que dice allí que Dios dice le dio dones a él ¿no? los dones de Pablo dice de lo cual yo fui construido predicador apóstol y maestro de los gentiles un poco habló Bastón de quien era Pablo ¿no? Dios le dio dones y ¿sabes qué? como dice allí tu ministerio será más efectivo y más satisfactorio cuando estés usando tus dones y habilidades en el área de los deseos de tu corazón y en una forma que mejor se exprese tu personalidad y experiencia ¿no? es un conjunto de cosas nosotros necesitamos de nuestros dones necesitamos nuestras habilidades necesitamos de los deseos de nuestro corazón necesitamos nuestra personalidad y necesitamos nuestra experiencia esas cinco cosas son necesarias para poder servir mejor a Cristo ¿me siguen? ¿estamos? el pastor también nos habló del corazón de Pablo ¿no? que fue buenísimo esto Pablo quería esforzarse en predicar a Cristo donde no fue predicado ¿no? dice la palabra de Dios para no edificar sobre otro fundamento dice ¿no? y el corazón de Pablo era predicar era su pasión era alcanzar a lo de a lo de su nación imaginate que Pablo como después vamos a estudiar un poquito la vida de él de muy chiquito fue enseñado en la ley ¿no? fue dice que fue instruido a los pies de Gamaliel un hombre que conocía mucho la escritura era un hombre muy celoso era un fariseo era un hombre que quería obedecer a Dios y él pensaba que lo que estaba haciendo era obedecer a Dios con lo que hacía ¿no? que era terminar con los cristianos acabarlos y él pensaba que así estaba sirviendo a Dios y cuando él se convierte cuando él se convierte a a a a Cristo ¿no? eh él tiene el deseo de su corazón de volver a predicarles a su patria ¿no? a los que él conocía a los que estaban por el camino errado ¿no? entonces tremendo el corazón de Pablo y les animo a que puedan leer busquen la fotografía de Pablo se van a sorprender lo que era y lo que Dios hizo en su corazón hablamos también de las habilidades de Pablo que ya un poquito se las nombré Pablo se dedicaba a construir tiendas carpas ese era su oficio y Dios lo usaba para su sustento ¿no? y ahí dice Hechos 18 que hay un judío llamado Kila cumplisiera a su mujer y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tienda ¿no? y también hablamos un poquito de la personalidad de Pablo ¿no? eh Pablo dice ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo dice en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba dice ¿no? y el judaísmo ventejaba a muchos dice de mi contemporáneo y mi nación siendo mucho más heroso de las tradiciones que de mis padres eh anotaba algo acá y ya se los nombro entonces el don que tenía Pablo el corazón que tenía Pablo las habilidades que tenía Pablo la personalidad que tenía Pablo ¿no? fijate allí las experiencias de Pablo ¿no? y esto es un poquito que lo que vamos a hablar hoy en esta mañana porque esto es un final es un resumen entonces yo te estoy diciendo lo mismo que te quiero todo el más pero bueno ahora yo quería meter un poquito en este tema de las experiencias de Pablo ¿no? y allí vamos a encontrar tres o cuatro experiencias que Pablo tuvo en primer lugar las experiencias espirituales y yo les dije allí Hechos capítulo 8 versículo 1 ¿no? y dice y Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y los hombres peadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel ¿no? fíjate lo que era Pablo ¿eh? Pablo tenía un temperamento Pablo tenía un carácter Pablo tenía una un deseo de querer servir a Dios y en ese en ese camino errado se encuentra con Esteban ahí ¿no? en el mismo en la misma sinagoga y Esteban da una indicación tremenda de lo que es Cristo enfurecido los paliseos los echan fuera de la ciudad a Esteban y ahí ya estaba Pablo ¿no? fíjate en el versículo 58 dice y echándole fuera de la ciudad le apedrearon dice y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba dice Saulo ¿sabes qué? Saulo significa pedido de Dios ¿eh? y Pablo el significado de Pablo significa poco así así que Saulo el primer nombre era Saulo pedido de Dios y el otro era Pablo que era poco ahora fíjate que en primer lugar en su experiencia espiritual o la primera experiencia que tiene él espiritual es de cuando apedeaban Esteban ¿no? y dice la Biblia en versículo 1 que él consentía en su muerte o sea que Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban ¿me entienden? ¿me siguen el relato? Pablo estuvo de acuerdo en versículo 1 pero versículo 3 fíjate y dice no solamente estaba de acuerdo sino que Pablo estaba activo en esta tarea porque dice en versículo 3 y Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa arrastrando a hombres y mujeres y los entregaban a la cárcel no le alcanzó con estar de acuerdo con la muerte de Esteban ¿no? y que Esteban muriera sino que además de eso él estaba activo en esa tarea de perseguir a estos cristianos ¿no? y allí si ustedes pueden seguir el capítulo lo vamos a saltar vamos a llegar al capítulo nuevo porque otra de sus experiencias fue camino a Damasco ¿no? número 2 yo puse allí yendo Pablo camino a Damasco todos conocen la historia fíjate fíjate en versículo 1 cómo arranca 9-1 dice 8-1 dice que consentían la muerte de Esteban 9-1 dice Saulo respirando aún amenazas dice y muerte contra los discípulos del Señor dice ¿no? fíjate cómo estaba Pablo ¿no? o sea respiraba amenazas todavía o sea estaba sediento del asesinato podemos decir ¿no? de querer acabar con estos discípulos que proclamaban a un Jesús vivo ¿no? que para muchos habían robado el cuerpo que no habéis hecho de verdad pero daban fe y testimonio de que Cristo estaba vivo y que había resucitado y que el pueblo judío lo había asesinado y en ese celo Pablo tenía o Saulo respiraba amenazas contra eso entonces ¿qué dice? dice que fue hasta la ciudad hasta verse a un sumo sacerdote le pidió cartas para ir a Damasco ¿no? y cuando dice que va yendo por el camino ¿no? aconteció que a llegar a Damasco allí dice versículo 3 repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo ¿no? pasó algo tremendo un resplandor de luz dice que de repente ¿no? fíjate versículo 4 y cayendo a tierra ¿no? dice folló una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y Saulo imagínense en esa situación dice ¿quién es el Señor? y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosas que dar cosas contra el adijón ¿no? y él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate entra en la ciudad y se dirá lo que debes hacer pero yo noté algunas cosas que me llamaban la atención en cuanto a este relato en primer lugar él iba de camino dice fíjate versículo 3 dice ¿no? más yendo por el camino y yo hice una anotación que me gustó de un libro que me me llamó la atención que la obra de la conversión de Pablo ¿eh? o de quien sea no está limitada a los locales de la iglesia ¿me siguen? la obra de conversión todavía no se había convertido pero ese ese trabajo que Dios estaba haciendo fue de camino entonces la obra de conversión no está limitada a los locales de la iglesia o sea bueno vital a que venga a la iglesia y se va a salvar no la persona puede estar en la calle ¿no? otra vez explicamos el testimonio de Rubén que estaba en un colectivo ¿no? vos haces memoria no sé uno puede decir yo en un campamento yo estaba pasando por ahí me invitaron no sé diferentes maneras que Dios utiliza para obrar en la conversión ¿no? por eso digo Dios no se limita a cuatro paredes para salvar personas entonces te puede utilizar a vos en tu trabajo en tu escuela ¿no? en tu vecindario cuando salís a hacer las compras en diferentes lugares donde vos estés Dios puede utilizarte para usar para salvar personas entonces no desperdiciemos esas situaciones que Dios nos regala de estar con personas que pueden llegar a convertirse capaz que vos vas y hablas y le completas un texto un proyecto y no se convierte pero la obra de transformación empezó ¿no? esa obra comenzó ¿quién te dice que después esa persona se convierte ¿no? dice allí que él iba de camino segundo lugar iba por un mal camino porque el camino que él pensaba o sea Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto pero era un camino con un objetivo incorrecto que era matar a los creyentes ¿no? y el autor de un libro coloco una frase gracias Dani dice el autor de un libro coloco una frase dice así a veces la gracia de Dios obra a los pecadores cuando están en su peor estado pues así resplandece mejor la gloria y la gracia de Cristo o sea en el peor estado de Pablo Dios resplandeció por eso no dudes que si una persona incrédula está pasando un mal momento capaz que es una oportunidad para que la gracia de Dios lo alcance podría ser como fue en el caso de Pablo fijate tercero tercer lugar tercero no me quiero pasar número tres iba de camino iba por un mal camino en ese mal camino en su peor estado Dios le aparece de una forma tremenda y lo salva pero fijate versículo cuatro dice y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigue no y aquí yo puse a un hombre sorprendido no encontramos a Pablo siendo sorprendido no con algo tremendo no una manifestación gloriosa de lo que era Cristo no de lo que era la personalidad de Cristo y en esa luz replanteciente lo que ocurre es tremendo dice que cayendo en tierra no o sea que cuando la manifestación perdón la manifestación de Cristo en este caso era derribar a Pablo ¿no? para que cayera muy bajo ¿viste? y cuando pensaba ¿no? y cuando más alta es la tarea que tenés que realizar el Señor te va a poner o te va a llevar más abajo para que vos te des cuenta de tu indignidad y el apóstol Pablo necesitaba eso necesitaba que ser puesto bien abajo cayendo en tierra dice porque en ese lugar él se iba a dar cuenta de su indignidad porque el Señor tenía algo gigantesco para él ¿no? entonces necesitaba mostrarle que él tenía que hacer cuenta de cómo era él y entonces en esa realidad de él de que perseguía a la iglesia que había matado a Esteban que metía gente en la cárcel Dios lo podía utilizar ahora en ese en ese estado él lo tenía que poner bien abajo ¿no? y es allí pienso yo ¿no? el lugar que Dios nos lanza o nos pone porque a los que Dios emplea para sus más útiles servicios los golpea poniéndolos en un profundo sentido de su propia indignidad ¿no? Dios hace eso te hace indigno entonces en tu indignidad vos querés servirle la tarea que él te dé ¿no? y eso pasó en la vida de Pablo fíjate vio cómo pegaba la espera a Esteban su conversión camino a Damasco después fíjate habla de tres años madurando en Arabia ¿no? y es interesante ese relato está en puedes verlo en Gáracas también y el apóstol Pablo tuvo que tener un tiempo para crecer porque imaginate que él toda la historia la conocen ¿no? cuando ¿qué crees que haga Señor? bueno Dios le llama a uno le llama a Ananías un discípulo capítulo 9 y le dice bueno andá a la casa derecha que está un hombre que está orando se llama Pablo que está esperando que yo llegue ¿no? a Ananías y se convierte fijate allí capítulo 9 después lo pueden leer ¿no? y Ananías va hace lo que el Señor le pide le da la vista a Pablo pero en la vida de Pablo apenas se convierte versículo 18 que real dice que Ananías lo toca aparece y puede ver ¿no? entonces dice que Pablo allí recibió la vista se llenó del espíritu ¿no? entonces levantándose fue bautizado dice el versículo 18 al momento que él su su ceguera se acabó dice que se bautizó ¿no? y fijate el versículo tomando aliento dice el versículo 19 estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco ¿no? y así dice que el versículo 20 salió y empezó a aparicar pero tuvo que tener un momento en su vida de allí en adelante de tres años que él tuvo que ir a Arabia y allí dice la Biblia según Gala acá en capítulo 6 capítulo 1 perdón que él tuvo que recibir revelación del Señor tenía que crecer en el conocimiento de Cristo ¿me entienden? tenía que crecer en el conocimiento de Cristo entonces necesitaba encontrarse con otros creyentes que le cuenten porque él no había visto Cristo en persona pero necesitaba estar con aquellos testigos osculares entonces en esos en ese momento se encuentra con si tiene moneda de negro se encuentra con Pedro ¿no? se encuentra con Jacobo y esos discípulos que habían visto a Cristo en persona le cuentan todo lo que Cristo hizo ¿no? todo lo que ellos vieron como Cristo había hablado en sus vidas y se lo cuentan a él ¿no? y en esos tres años que él pasa podemos decir son tres años de 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 meditar y de recibir revelación de Dios y de los discípulos ¿no? es como que él se prepara para después salir a la obra misionera ¿no? entonces fue un momento tremendo de Pablo ese necesitó que alguien lo recibiera ¿viste? o sea Pablo era un hijo difícil ¿era? entonces ¿quién iba a recibir a Pablo con el corazón como era él? pero cuando se convierte y se corre la voz de que Saulo se había convertido unos hermanos lo reciben y lo tienen ahí lo encaminan como Ananías fue gente importantísima en la vida de Pablo por eso te digo es importante rodearse con personas que puedan influenciar en tu corazón ¿no? que es bueno que vos estés cerca de personas que te influencien de manera positiva ¿no? Pablo necesitó de crecer de poder saber más de Cristo vos y yo necesitamos saber más de Cristo no importa los años que tengamos tenemos que seguir creciendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo ¿no? ahora fijate allí no lo vamos a leer pero su visión especial lo pueden leer en 2 Coríntios capítulo 12 fueron los momentos especiales Pablo tuvo experiencias dolorosas y esto hay que leerlo porque no que voy a explicar pero fijate dice sos ministro de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajo más abundante en azote sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces de los judíos 5 veces han recibido 40 azotes menos 1 3 veces he sido asustado con vara una vez apedreado 3 veces he padecido naufragio una noche y un día estuve como naufra con alta mar en camino de muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de eliminación peligro de gestir peligro de la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga y en muchos deberos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en nuez y la lista es larguísima pero Pablo la vivió toda yo le decía un hombre que experimentó dolor de manera tremenda un hombre que fue un extraordinario ministro un hombre que fue un extraordinario ministro pero también fue un sufriente ministro ¿no? ¿cómo sufrió? sufrió muchísimo por la causa del Señor ¿no? y 2 Corintios 11 hay un relato de cuanto a este texto ¿no? que son joyas que tenemos aquí que nosotros tenemos que seguir investigando para ver cómo hacía él en esas experiencias glorosas seguir adelante ¿viste? cómo continuó él en su fe y no aflojó ¿no? y después tenemos 2 Corintios 12 7 que tenía una guijor en su carne cosas que tenía que le hacían sufrir pero que no no hicieron que abandonara sino que él cumpliera con lo que Dios le había encomendado ¿no? tremendo la realidad de Pablo si pueden leerla fíjense es buenísima bueno hablamos hablamos un poquito de esto un hombre que era judío nacido en Tarza en Silicia dice pero criado en la ciudad ¿no? instruido a los pies de Gamariel dice estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros dice ¿no? y Pablo aprendió las primeras letras en Tarso ¿no? pero su educación rabínica yo no noté allí la aprendió en Jerusalén a los pies de Gamariel ¿no? y yo me puse una pregunta para mí ¿no? a los pies por eso me puse yo ¿no? a los pies de que Gamariel estoy siendo educado en las leyes del Señor ¿no? a los pies de que Gamariel estoy siendo educado en las leyes de Dios ¿no? que importante es grabate esto que haya alguien que te esté educando las leyes de Dios ¿no? no te quedes solamente con los domingos no te quedes solamente con venir a la iglesia y escuchar lo que te decimos educate en las leyes de Dios necesitas a alguien buscar alguien mayor alguien espiritual alguien que te pueda dar un consejo alguien que te pueda influenciar en tu vida espiritual por eso no nos cansamos de decir que es de suma importancia que estés en un grupo pequeño ¿no? que estés bajo alguien que sea tu pastor ya que ahora tenemos tres pastores pero que haya alguien que sea tu pastor ¿no? que te enseñe que te eduque y que te eduque en cuanto a las instrucciones que Dios tiene para tu vida ¿no? por eso no te podés quedar solamente viniendo los domingos no sé yendo a la escuela bíblica que es muy bueno también pero dispone tu corazón para estar bajo alguien por eso a veces es difícil estar bajo alguien porque lo tengo que seguir pero si alguien te ofrece compartir la palabra con vos decíle que sí porque es la oportunidad para crecer juntos ¿no? entonces si alguien te invita a un grupo pequeño decíle que sí porque esa persona va a querer cuidar de vos capaz que no tenés tu confianza no la tiene todavía pero dale tiempo para que pueda educarte para que pueda trabajar en tu vida lo que necesitamos es un corazón dispuesto a aprender porque a veces no queremos aprender más entonces ya está yo ya hice ya en el turbíblico ya voy a iniciar todo domingo no quiero estar bajo a nadie no quiero que nadie que sea mi líder o vos podés decir mi pastor no a veces necesitamos escuchar a alguno que vea la cosa de otra manera ¿no? y ¿cuán útil es eso? así que me encantó este concepto de que Pablo estaba a los pies de la maniera ¿viste? bueno yo ante los pies ¿de quién estoy? esa es la pregunta que van a hacer ¿quién es que me está instruyendo la palabra? no hay nadie si no hay nadie tengo que buscar la forma de instruirme buen concepto ese segundo Pablo era una persona antes de cultura era hebreo griego no sabía y el oficio que tenía era carpa como hablamos ¿no? y dice en Filipenses capítulo 3 versículo 6 que era un hombre de buenas costumbres pero enérgico y perseguido de la iglesia sea Pablo ¿no? y si uno quiere conocer un poco un cuanto más en cuanto al ministerio de Pablo tenemos que leer el libro de los hechos ¿eh? querés saber las experiencias del ministerio de Pablo hay que leer el libro de los hechos ¿no? ahí lo noté no lo puse ahí porque hay que leer todo el libro de los hechos entonces eh tremendo la experiencia de Pablo ahora yo quería hacer algo práctico pero bueno lo tienen que hacer ustedes fíjense allí ¿cómo activamos tu personalidad? bueno entonces acá tendrías que escribir en su hojita que no la tienen mis disculpas no la tienen en una hojita que tengas escribir tu nombre ¿no? con la mano que siempre la escribís ¿no? si podés hacerlo hacerlo ahora si ya lo hiciste escribí tu nombre con la mano que siempre lo haces escribí tu nombre con la otra mano ¿ah? ahí va y allí te vas a sorprender de varias cosas mirá ¿qué pasó? cuando trató trato de hacer algo que no es natural o sea escribiendo la mano que no soy y hábil ¿qué pasa? te sentís incómodo le cortó tiempo voy a esfuerzo y aún así no queda bien ¿no? ya les voy a decir yo lo hice o sea yo no tengo lo que ver acá pero lo hice mi casa imagínense que ya escribo mal de derecha de izquierda entonces era chino más o menos entonces dígate esta verdad que linda que es lo mismo pasará cuando trates de ministrar en áreas que no van dice con tu personalidad dice Dios te ha otorgado un temperamento único es el factor muy importante a identificar tu propio ministerio ¿no? esto es importantísimo ¿no? cuando hacemos algo que no va con mi personalidad algo sale mal ¿no? por eso yo les hablaba de que teníamos que conocernos a nosotros mismos fíjate acá hay otra cosa que es interesante que hice no, ya ahí estamos esto lo pueden hacer ustedes yo lo pegué ahí pero en internet hay muchos test de personalidad yo me hice uno tremendo son 100 preguntas tienen que estar ahí contestando todo la 100 pregunta y después te dicen ¿cómo sos? ¿a dónde puedes trabajar? ¿viste? pero bueno de acuerdo con cómo contestás pero acá esta es sencilla ¿no? por ejemplo la primera que dice si sos extrovertido o introvertido bueno ahí hay que encontrar una pregunta para que vos te des cuenta ¿qué sos? ¿no? la pregunta es la siguiente ¿de dónde conseguís tu analogía? ¿no? ¿qué me anima y qué me agota? ¿no? si te sentís animado estando con otras personas entonces sos extrovertido ¿me entienden? ¿me siguen? o sea ¿de dónde conseguís tu energía? por ejemplo ¿no? te pasa el grupo vas a... estás con gente y te sentís bárbaro te reí te divertí bueno si estás con personas y te pasa eso sos una persona extrovertida en diferentes grados grado 1 grado 2 grado 3 si vos vas con las personas si vos vas con las personas te sentís así como una ostra decís no puedo estar acá qué plomo todo esto soy uno promazo y el grupo pequeño este ¿dónde me metieron? claro el pastor dijo lo vayas como pequeño y me metí acá y digo bueno sos una persona extrovertida viste según el grado que vos tengas grado 1 grado 2 grado 3 ¿me entienden? igual lo pueden hacer esto ustedes busquen el internet buenísimo después número 2 si sos pensador o intuitivo esto corresponde a la pregunta ¿cómo hago o cómo tomo decisiones? ¿me entienden? tengo que preguntarme ¿cómo tomo las decisiones yo? bueno el pensador tiene hechos objetivos o sea va a tomar la decisión pensando no si tomo esta decisión va a pasar aquello lo otro tendría que tomarla porque así ¿tendés? pensador ahora si vos sos intuitivo ¿qué vas a hacer? decide por lo que siente hay mucha gente así o sea útil lo sintió o lo hizo ¿me entiendes? entonces vos sos pensador o intuitivo Dios te hizo de esa manera ¿me entiendes? entonces como vos tomaste las decisiones es el edad donde vas a estar tercero fíjate rutina o variedad ¿te gusta la rutina? eso responde a la pregunta ¿qué tipo de tareas preferís? ¿qué tipo de tareas preferís? o sea ¿te gusta la variedad? ¿viste? mucha gente que es rutinario que le gusta hacer bien lo mismo siempre lo mismo y no sale de ese círculo ¿viste? de esa quitita como dice mucho ¿no? bueno o sos rutinario o sos te gusta la variedad entonces ¿qué tipo de tareas preferís? cuarto sos autocontrolado o autoexpresivo y esto responde a la pregunta ¿tiendo a expresarme abiertamente o procuro ser más controlado? hay una de esas personas que ¡fuah! me salió y lo dije no me importaba autoexpresivo ¿viste? cada uno es distinto ¿no? uno es autocontrolado o autoexpresivo la manera que yo me exprese hacia otros va a determinar cómo soy y fíjate la última ¿cooperativo o competitivo? eso responde a ¿cómo me relaciono con otras personas en medio de las tareas? ¿cómo me relaciono con las personas en medio de las tareas? te mandan a hacer algo los dos juntos ¿no? acá Nico y yo hacemos la tarea el padre nos manda a hacer algo no imaginate ¿no? y nos tenemos que correr el piano no sé entonces ¿qué hacemos los dos? y Nico dice no claro, lo corro yo ¿entendés? y yo digo yo no hagámoslo juntos yo diría eso hagámoslo juntos para no descanses ¿entendés? porque yo tiendo a ser más cooperativo que competitivo entonces ¿cómo te relacionás en medio de tareas con otras personas? entonces esto se lo puse así pero lo pueden buscar ustedes es muy bueno puede ser extrovertido intuitivo que pro miren yo soy así yo soy extrovertido un grado dos creo soy intuitivo lo que hago lo hago porque lo siento muchas veces lo pienso así salimos de bueno soy una persona que me gusta más la rutina a mí los cambios me traban ¿me entiendes? entonces cuando hay que hacer cosas nuevas imagínense hay que hacer cosas bosquejo para que la gente entregue papelito dibujito mi amigo mi amigo me dice che sería bueno hacer un dibujito para claro se ríe la gente te piensa mejor te dice con los dibujitos y los videos no sé qué bueno yo soy igual salgo que es así pero a él le gusta eso ¿me ven? a él le gusta eso a mí me gusta eso la rutina bosquejito tranquilo la palabra vos te vas tranquilo ¿me ven? es así acá estamos yo soy una persona autocontrolada muy raro que te voy a mostrar mis sentimientos capaz que acá sí lloro un poco pero acá soy un poco más impresivo porque el señor es el que hace la obra ¿viste? pero soy un poco más controlado entonces no vas a escucharme decir así que lo que digo digo algo y ya estoy pecando ¿no? ¿me entienden? y siempre estoy en esta área soy más cooperativo que competitivo entonces cada uno puede analizarse y decir bueno ¿dónde puedo servir mejor a Cristo yo? ¿me entienden? por como yo soy entonces eso es buenísimo me detení un montón esta semana esto seguimos avanzando yo se lo nombré hablando de las experiencias ustedes cada uno puede analizar la experiencia que Dios tiene para ustedes y después yo puse a cabo acá que está bueno que no me puse el tiempo de ponerlo de hacer esto puse no te pierdas la oportunidad de servir a Dios en tu iglesia ¿no? después vos haz esto después que vos sabés cuál es tu don sabés cuáles son tus habilidades sabés cuáles son los recursos que vos tenés sabés lo que te apasiona y sabés cuáles son tus experiencias ¿no? y sabés cuál es tu personalidad ¿no? después de todo eso que vos ya ya sé dónde puedo trabajar entonces ¿qué haces? bueno vos podés trabajar con niños ¿no? podés trabajar con jóvenes ahí puse varias cosas que usted puede ver ahí escuela milgar o mega enseñando colaborando ayudando decoración social no sé ministerio con jóvenes hay visitación evangelismo disipulado hay muchas cosas que son ofrendas campamento siendo colaborador puse ministerio con jóvenes capaz ministerio con mujeres esto sería casi todo ministerio con personas ¿no? estamos hablando acá grupo pequeño ¿no? ministerio con abuelos por ejemplo acá ministerio con matrimonios jóvenes no hay esto es un algo que tienen que hablar ustedes no tenemos un ministerio con matrimonios jóvenes ministerio con malos a la obra ya está haciendo grupos pequeños escuela bíblica secretaria sabés que se puso una pregunta y acá ¿qué gente se necesita acá? estaba acá haciéndolo y puse enseñanza y secretaria se me acabó la duró se me quemó dije no hay más ¿qué más necesita? no sabía más etcétera yo necesitaba muchas cosas más pero bueno ¿me viste? bueno o sea aquí hay que preguntar y no hay que hacer acá hay que encargarlo pero yo la verdad que puse cosas que no no sabía se me acabó y dije no sonidista músico ¿por qué? a ver por qué porque soy el tipo que nos mira solamente una parte ¿no? bienvenida asociada secretaria tesorería ambientación materiales multimedia buenísimo Gustavo ¿me entienden? cosas que uno puede servir mantenimiento ayuda mutua evangelismo en hospitales no me alcanzó el powerpoint hay muchos más pero cada uno que no se limite a esto porque yo te dice yo quiero saber a Cristo este año en mi iglesia ¿y qué hacemos? y no sé qué voy a hacer bueno mira todo esto hay cosas que hacemos ya y hay otras que no están o sea que usted mismo la puede desarrollar tendría que pensar en si yo quiero hacer esto para Cristo y seguramente va a ser bienvenido así que bueno tiempo para hablar y terminamos ¿verdad?